¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a una parte más del Let's Play Overlord Y bueno, continuamos exactamente donde lo dejamos Pero exactamente además Y a ver, ¿qué podemos hacer? No recuerdo ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, sí que recuerdo lo que tengo que hacer, pero no... No como A ver, voy a traer un poco para atrás Que tengo la cara como... Sin luz Que aquí hay mucha luz Ya decía yo Ya decía yo Vale, entonces la parte anterior se ha visto sin luz Pero bueno, no pasa nada Vamos a ir por aquí a ver si puedo coger algún otro esbierro Para cargarme a la maldita hidra Como veis aquí tengo parduzcos Bueno, saberlo Y estos... No me gustan Vale Ahora sí que me gustan Voy a sacrificar Cuatro parduzcos Y llevarme otros cuatro Vámonos ¡Todos! ¡Todos! ¡Uh! Aquí tengo vidi ¡Dios! Vale ¡Al attacker! ¡Bookake! ¡Bookake! ¡Volved! 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 ¡Salvad a vuestro puto amigo! ¡Volved! Vale A ver si con los zarcos podemos seguir haciendo algo ¡Buah! A la leche le he pegado ¿Qué hace ese zarco ahí, tío? ¡Ulealdos! ¡Me cago en la madre! ¡Que te os parió! Joder Es que las hostias que me como de frente, tío Pues Llega un momento Que te acaban sacando una puta barra Vale Coño, ¿qué es eso? Salvad a vuestro puto amigo ¿Y dónde lo llevan, tío? ¡Son idiotas! Se lo llevan a una puerta cerrada ¡Ah, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Fuck me! Estaba reventando las putas cajas, tío Salve mis cojones Cago en la puta de oros Aquí no era Era aquí Pero no me llevará a donde estaba Me cago en mi puta vida Matadme, por favor Esto está muy mal hecho, tío Cago en la puta Lo siento muchísimo, eh Lo siento con toda mi alma ¡Oh, tío! ¡Qué rabia! Todo lo avanzado, macho A saco voy a ir, eh Pero No recuerdo bien bien por dónde me metí Ya hace un buen rato He hecho esto De hecho, por ahí no fui Pero bueno O igual sí Buah, ya no me acuerdo, tío No habrán respawnado los enemigos Es que ya sería la hostia, eh Sería la hostia Sería pasarse de De hijo de puta No, por lo visto no Menos mal Menos mal Vale, abrimos esta puerta Y debería estar muy cerca El tema Aquí es donde estaban Los de la peste Bueno Tío, estos medio Muertos Vale A ver, más zarcos por aquí Nunca vienen mal Nunca vienen mal Siempre vienen bien Tener de más Que no de menos Vale, por aquí estará la hidra Debería estar Coño, coño, coño Coño, coño A la mirada Ahí está la hidrica Podríamos cargarnosla Podríamos, de hecho De hecho, fácilmente Coño, macho Me cago en la puta Vale, hostia Me lo cogía Me cago en todo No tengo ni el hechizo No tengo ni el hechizo Tío Está de caos, tío Los Los parduzcos Tomar por el culo Esto estaba repleto De mierda Y aquí necesitaré Los de fuego Los No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Ya si no En algún momento Si quiero hacerlo Incluso fuera de cámara Para pillar Tesoros No pasa nada Vamos a seguir No tenemos que matar la hidra Supongo Porque aquí Me marca como una puerta Se ponen las barras negras De cinemática Y tenemos que entrar Que sueño, tío Vale, pico celestial Te espera Vale, aquí no hay ¿Cómo que intruso? Me cago en la puta Va por culo, cerdo Ha dicho intruso, venga Necesito un buen trago Quiero olvidar este lugar Para siempre Y lo que necesito Es cagarme Todos tus cuartos No sé qué ha pasado Con esta ciudad De verdad que no lo entiendo Me llevo esto ¿Qué he de decir, gente? ¿Qué he de decir? Si lo sabéis todos Me cago en la hostia Yo también adoro los objetos A ser William Ya no le importa Esta ciudad Cortados de delante De mis parduzcos Coño Esto no se abre ¿Creen que estamos apestados? Si es que estáis apestados Por favor, la rueda No tenemos bastante fuerza Para girarla nosotros Sácanos de aquí Coño De la madre Vaya buqueic 12, ¿no? En lo máximo Sí Oh, yeah Oh, yeah Se nota Bastante Y se dice que también Demonios Hasta hemos tenido Que cancelar La boda real Alguna pelandusca Me imagino Con tetas grandes Y cerebro pequeño Podrías ocuparte Las buenas tetas grandes Yo tengo que quedarme aquí Y hacer lo posible Por esta gente A algunos les da tanto miedo Irse como quedarse Qué típico de ella Quiero decir De las de su calaña Una muchachita estúpida Que no sabe En lo que se está batiendo Hostia, hay de matar a ser William Chaval Pinta bien Pero vamos a seguir A los A los parduzcos Porque el objeto Como he dicho Adoro los objetos Me cago en la hostia puta Si no los adoro ahora No Venga va Digo, no tendré que matarlos Para que pueda pasar Ya sería lo último A ver qué objeto es Parece la bola ¿No? La bola de fuego Una mejora Soy el mejor Vamos Me tendría unas llamaradas Ahora que tendría que dar La verre Y o puta A ser William Ya no le importa Esta ciudad ¿Cómo le va a importar Si está hecha mierda? Ser William Es un poco listo Buah Necesitaría ir Para afuera Acabo de caer Para los de fuego Tío Y tanto Que ya sabemos Que no le importa Al final te voy a matar Y Te voy a matar Y lo sabes Te mataré Coño que hay ahí Ah vale Un tío de esos Va ¿Has visto la ciudadela? Está custodiada Por seres malignos No se callan No se van a callar Esta puta vida Se van a callar Pillo cinco Siete Siete ¿Por qué no? Un buen número Sí No Para tirarme un pedo Y que haga un poco más de peste He venido No te jode Me cago en todo Tío Aquí El villano El villano que viene A acabar con las cosas malas Vaya cojones de villano Lo que tendría que hacer Es mataros a todos ¿Qué hacéis? Muy bien Oh Sí Tendría que tener Zarkos Tío Es que manful Ey 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 que aparecen aquí Cago en tu muerto Tu muela cabrón Caballero galado Vale Tome por culo Como veis ya tengo cuatro A ver mejor O sea Ríete tú De la misa Yo no me río De la misa No me jodas O sea Otra cosa no Pero reírme de la misa No me vais a culpar nunca Cago en la hostia Puta tío A ver Abrid esta puta puerta O no se puede abrir No pasa nada Pero aquí habrá un Super Ultra objeto Tío Todo el rodeo Que me he tenido que pegar Me cago en Me cago en la puta Era solo para dar una vuelta Ey 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 Que 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 se supone que estáis haciendo Me cago en Dios Va por culo Va por el puto culo Coño De la madre Se están convirtiendo Los hijos de puta Tengo que salir de aquí Pero tal vez ahí fuera Sea aún peor Tienes toda la razón A Sir William ya no le importa Esta ciudad ¿De aquí es de donde vengo? Hostia Soto entramado Si que era eso tío Es que es para pegarme Una hostia con la mano abierta He olvidado el código Es para pegarme Una hostia tío Dicen que Los cruzados de Sir William Tienen armaduras especiales Fabricadas en una forja mágica Baco la ciudad No sé Pero está claro Que son unas bestias Debajo de la ciudad Hostia Habrá de buscar El fundidor debajo Tío O sea Me estás vacilando Esta es de puta broma Chaval Que mierda No la llamarada Dicen que Los cruzados de Sir William Tienen armaduras especiales Fabricadas en una forja mágica Baco la ciudad No sé Pero está claro Que son unas bestias Diría que me cargo A mis propios espirros Sería muy probable Joder Ya no me quedan vermejos Me cago en la puta hostia ya Así que queda Hostia puta tío Mírate eso ¿Queda uno? Ya no queda ninguno Ya no queda ninguno ¿Verdad? Qué bien Oh, queda uno Vale Ven, ven a por mí Plumba Ah, vale No sé Sí, sí, sí Me parece Uff Lo que me parece Es una puta mierda Y una zorra voladora Una puta zorra voladora, tío No es precisamente Una bienvenida, ¿no? Desde luego A Sir William No le entusiasman las visitas Y yo le recomendaría Que no se acercara A estas señoritas Sí, señor El papero que te está cayendo Nada Coño Que me tira para abajo La perra Que os tengo que matar No lo entendéis A ver si entre todos Podemos hacer algo Pequeños súbditos Espirros de Dios Vaya palp Pero que me está pegando, tío Sí, sí Ríete Que cuando Te caigas al suelo Vas a ver Hija de perra Venga, venga Esa cae Esa cae Esa cae Esa cae Tomad por el culo Las zorras Las zorras de Sir William Tomad por el culo Me cago en Dios Venga a la mierda Hostia puta Blasfemar todo lo que queráis Pero no un Que ahorreáis de la misa O sea No lo podéis hacer Me cago en mi vida Me cago en mi vida Ah, esto es una pared Que se rompe Sí, sí Tengo más que aprendido O quizás no Pero del revés Se rompe Desde allí Que dónde está eso Será el final de De mi vida Al final de mi vida Estar ahí Y entonces Todavía queda un cruzado De esos asquerosos Allá arriba A ver si le puedo dar caza Vamos a darle caza Oh, otro ¿Vienes? Tengo que ir con mis espirros Solo tengo siete Pero te hago un bugage Igualmente ¿Sabes? Comprendes Cruzado de mierda Lo comprendes Por el culo Tu espalda Vale Epa Por aquí Habrá algo interesante Algo guay Culo Buen culo Ahí, ahí, abajo A ver Uf Mi culo, tío Maldita indicada Ah 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 Unos cuantos de estos, tío Vale, unos cuantos de cada Es que los azules Me ayudarán a reanimar, tío Y reanimar es importante Es muy importante, de hecho Va por el culo Limpiadme Limpiadme el culo Vale, ahí hay una rueda Que debe ser la de Venga Atacad Los vermejos Venga Toma fuego Para vosotros De puta madre Aunque estaría mejor Si atacaran más De golpe, pero Uh, ahí en medio Hay algo, tío Hay un objeto ahí No sé si lo estáis viendo No, no Hombre, no Vale Por lo visto no tengo nada más que hacer aquí Y ahora se me ha abierto algo Perfecto Tío, los viridios no aguantan nada Qué puto asco Ah, vale O sea, se baja por aquí Reanimadme, cago en Dios Roni, malo Ah, fuck Me parece Oh, damn Cogedlo rápido Adoro los objetos Au, papaya Madre mía Solo me quedaban tres, eh Para cogerlo Y tenían que ser zarcos No había otros cojones Lo máximo, tío Brutal Ahora ya lo puedo coger Con el que me salga De la punta el nabo Pero vaya que Está bien, está bien ¿Todo esto para un objeto? Sí, pero ¿Qué sería yo sin objetos? Decídmelo vosotros Adoro los objetos Si lo sabéis más que nadie A ver Vale, por aquí no hay nada Y no los podrás poner por aquí Hijo fruta Seis Siete Venga Y parduscos Que aguantan Al menos aguantan, tío Y pueden ir cogiendo armaduras Y tal del suelo Que nunca vienen mal Siempre vienen bien A ver dónde van, tío Si me van a perder el objeto Me voy a cabrear Me van a hacer cabrear Y no quiero cabrearme No quiero cabrearme Hoy no es día de cabreo Hoy es día del let's play Me cago en Dios Me cago en hasta en Dios Y las vírgenes de Jesucristo A ver dónde Os lo vais a llevar Coño Y esto es maná, ¿no? Si no Dicen que los cruzados De Sir William Tienen armaduras especiales Fabricadas en una forja mágica Bajo la ciudad No sé Pero está claro Que son unas bestias Son unas bestias Venga, va Que me los cargo de esos hostias Pero bueno Pero tal vez ahí fuera Sea aún peor Bueno Chatos Yo creo que os dejo solos, ¿no? Ya podréis llegar Hasta aquí al lado Venga Aunque de hecho Me he de meter debajo De la tierra No, no es posible Vengo de debajo de la tierra, tío Para matar a Sir William No me he de meter debajo Eso creo yo No llegan, ¿eh? Joder Si no tardan, tío Chaval Tengo muy poca vida, tío Y no sé yo si había Una de estos de sacrificio Es que me suena que Que he estado viendo Alguna muy recientemente Quizás es la última que no sé, pero Ese zarco ahí Vale, aquí están estos Esclavizados Atrapados ¿Se ve? Vale, pero voy a pagar a estos Nunca se sabe lo que pueden causar Un incendio forestal así de golpe Uf Cosa muy chunga, ¿eh? No, venid Esto es lo que necesito Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vale, desde aquí vemos Nuestros dominios Como están de jodidos Nunca está mal ver Todo lo jodido que está Tus dominios Están bastante Hechos mierda, ¿eh? No quiero decir nada Pero Sir William Este es un poco de jadete, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Cállate, pesado A ver si te voy a estar vigilando yo a ti Y no te voy a dar un mazazo en la cara Que soy demasiado buena persona, tío Necesito un buen trago Si no te voy a dar este lugar para siempre Venga, sí, yo también A ver Nunca había sido así Antes era honrado Era decente Uh Mira Uh, uh, uh Oh, es un Puticlub, chaval Para adentro que vamos Como en la vida real A ver qué se Que depara aquí dentro Tal vez ahí fuera sea un auténtico infierno Pero aquí las bebidas siguen frías Nuestra cerveza lo llevará al séptimo cielo Y seguro que aquí encuentra lo necesario Para llegar aún más allá Venga, tía Que nos podemos despedir Estamos secos No te las vas a llevar Son nuestras Nos quieren a nosotros Nos llaman Dicen que la llamó Para satisfacer su Bueno, ya sabes Eh, tú Ven aquí Vas a ver lo que es bueno Vale, y esto solo es para Lincharme a hostias ¿No aquí? Para satisfacer su Bueno, ya sabes Dicen que la llamó Para satisfacer su Bueno, ya sabes Tomar por culo Le ha dado un ataque En el corazón O lo han matado Venía de aquí el tío Que habrá dejado su riqueza Por algún motivo en especial Míralo, míralo Cómo corre, cómo corre Y yo mientras parado ¿Eh? Porque, ¿pa' qué cogerlo? Si puedo correr Una vez Ha dejado de verse Eso lo veo bastante lógico Putas ratas Morí Oh, damn it Oh, damn it Oh, fucking damn it Venga, zarkos Coge esto Que había encogado la calavera de la rata Coge esto Lo primero que se ve Me gusta Venga, por real Cagón, dios Ey Son aliados Por lo que veo Cosa que me extraña Porque estos Muy amigables No parecen Bienvenido a la orden Del albor carmesí Feliz estancia Cago en la puta Estos sois los que os chuskáis a todas En secreto Y sin secreto Feliz estancia Dice No vas a entrar aquí Con tus duendecillos No tenemos nada para esos ¿Quién iba a querer Meterse en esto? Pues probablemente Tendré que dejar Los duendecillos ¿Qué os pasa, weis? ¡Ovejita mala! Ey, 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 ey Toma ya No tenéis nada para ellos Pues yo paso Por la puerta de atrás Joder Bueno, pues ellos pasan Pasa todos Me cago en la puta Ay, 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 ay Cago en la puta Los he cabreado Que es subasta Todo esto ¿Todo esto es subasta? Oh, si se están bien Se ha vuelto loca Se ha vuelto loca ¡Qué herida! Nadie debe molestar a su majestad Cuando está con ser William Así que William El paladín ha caído en los brazos De una reina sanguja Así que ella no era muy Esto no le va a hacer gracia La fidelidad no es el punto fuerte De las angujas Parece que hemos dado Con el origen de la peste Eso es el origen de la peste Las putas zorras Anda, que Me cago en la puta Bueno, vamos a dejarlo En esta puerta Estamos en un sitio Bastante interesante Así que nada Gente, espero que os haya gustado Un vídeo más Muchas gracias por haberlo visto Hasta aquí Si habéis llegado Sois unos campeones Y nada, si os ha gustado Podéis dejar un like Suscribiros Que es gratis Y ya nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Adiós!